La sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un joven acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años en un parque de Madrid. La justicia entiende que la víctima aparentaba más edad y que había actuado de forma natural en el contacto sexual, según adelanta la cadena SER. La familia de la niña ha renunciado a llevar el caso al Tribunal Supremo. Los hechos ocurrieron en 2014. Entonces, el acusado tenía 25 años. Los jueces consideran que no se ha probado que el joven conociera la edad de la adolescencia. Y que, por la naturalidad de la forma de actuar y la apariencia externa de la misma, no hay delito alguno. De hecho, las cosas, según los magistrados, habrían sucedido tan rápido que en ningún momento él se planteó conocer la edad de la víctima. Las contradicciones entre las versiones de la niña, aunque la resolución refleje que tenía una discapacidad del 65% por enfermedades del aparato circulatorio, y las diferencias entre las versiones que dio él, primero dijo que aparentaba 15 y después 19, no han cambiado el parecer del tribunal, que ha decidido absolver al joven. Entre las pruebas que han llevado a esta resolución se encuentran los testimonios de un pediatra del hospital donde fue atendida, reconoció que, la apariencia se correspondía con su edad, aunque era algo variable, y la afirmación del forense, que dijo que, no llegó a ver a la víctima. ¡Gracias!